Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes para compartirles una nueva receta fácil y rapidita de hacer. Espaguetis con chorizo. Pues sí, estos espaguetis tienen una salsa muy especial. La salsa se la va a dar el chorizo, solamente el chorizo y el agua. Picas, medio ají verde, medio maduro y media cebolla morada. Y en un sartén o una ollita, lo pones con dos cucharaditas de aceite. Todo eso lo pones a sofreír. No lleva mucho aceite porque el ingrediente principal es el chorizo, es el que le va a dar el sabor a esta salsa y el chorizo va a soltar mucha grasa, mucho aceite. Por eso no se le debe echar tanto aceite. Hacemos el sofrito, normalmente unos 5 o 10 minutos, a que se dore la cebolla, el ají verde y el ají rojo. En 10 minutitos más o menos, ya le puedes ir echando el chorizo, para que vaya soltando toda esa salsa. Como ven, es una receta bien fácil, solo lleva dos o tres ingredientes. Cuando todo eso esté ya bien sofrito, le echas una taza de agua. Esta va a ser la salsa, el sabor que va a soltar ese chorizo. Cuando esté hirviendo esa agua con todos esos ingredientes, bien hirviendo, lo único que tienes que hacer es agregarle los espaguetis previamente ya hervidos. Tienes que hervir los espaguetis como indica en el paquete. Yo hice un paquete de espaguetis. Lo herví y lo escurrí bien, se boté todo el agua y cuando la salsa estuvo hirviendo, se lo agregué. Lo revolvemos para que el espagueti vaya cogiendo todo el sabor de la salsa del chorizo. Vas a notar que está un poco blanco, porque el chorizo no va a pintar mucho los espaguetis. Pero el secreto está en echarle dos cucharaditas de paprika. Echas dos cucharaditas de paprika, revuelves todo y los espaguetis van a absorber toda esa agua y esa salsa. Y van a quedar deliciosos, van a quedar con un buen color. Y van a quedar como si tuvieras puré de tomate, pero no lleva puré de tomate. Es una salsa de chorizo solamente. Estos espaguetis quedan deliciosos. Te puedes echar si quieres un toquecito de pimienta. Yo a los míos no le echo, pero a mi esposo le gusta y yo le echo un poquito de pimienta. Y así quedaron estos ricos espaguetis. Quedaron con un color perfecto y con un sabor delicioso. No se olviden, háganlo. Solo lleva 4 o 5 ingredientes y una tacita de agua. Quedan riquísimos. Bueno mis amigos, esta fue la receta de hoy. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a todos los que están suscritos a mi canal y a los que me están apoyando. Compartan este video y los veo en la próxima.